Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante. Vamos a conocer las actividades del Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación comenzó formalmente las negociaciones de su Pliego Nacional de Demandas 2020 al instalar las comisiones respectivas con la Secretaría de Educación Pública. En una ceremonia encabezada por el Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, y el Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, Héctor Garza González, el líder del Magisterio expresó su confianza en la sensibilidad y el interés del Gobierno Federal para atender las demandas de los trabajadores de la educación y garantizar su certeza laboral. Recordó que el año pasado se alcanzó uno de los mayores logros en la historia del sindicato, la basificación de 175 mil agremiados y la resolución de más de 210 mil incidentes salariales y prestacionales, por lo que anticipa una negociación positiva. Para que se dé un incremento salarial que sea aceptable y para que también sean atendidos una serie de temas, de asuntos que tienen que ver con lo laboral, que tienen que ver con lo profesional y que tienen que ver hasta con el servicio que recibimos en el área de la seguridad social. El Pliego Nacional, puntualizó, contiene las demandas de casi un millón 300 mil agremiados que participaron en una encuesta nacional. Por su parte, el funcionario de la SEP, al poner en marcha los trabajos de las comisiones negociadoras, reconoció la labor de los maestros en la construcción de un país más justo, al representar los nobles intereses de un sistema educativo que tiene una nueva visión con la nueva escuela mexicana que el presidente López Obrador y el secretario Esteban Moctezuma han convocado. Manuel Hernández, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esta fue la información hasta el momento de la agenda de trabajo del secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí. Y ahora, está usted informado.